Un caza interceptor ruso MiG-31 destruye avión enemigo violó la frontera aérea rusa. El caza interceptor MiG-31 de la flota del Pacífico destruyó un avión enemigo durante una inspección. Informa Ria Novosti. La tripulación de un caza interceptor de gran altitud MiG-31 de la flota del Pacífico ha destruido un avión enemigo que violó la frontera aérea rusa durante una inspección sorpresa en condiciones meteorológicas difíciles, informó a la prensa el Ministerio de Defensa ruso. En el marco de un control por sorpresa de las fuerzas de la flota del Pacífico, los pilotos de caza de la aviación naval de la flota del Pacífico destruyeron un avión enemigo que violó el espacio aéreo ruso, dice el comunicado. Cabe señalar que el papel del intruso fue desempeñado por la tripulación de un caza interceptor de gran altitud MiG-31. Según el plan del ejercicio, su misión era penetrar en la zona de responsabilidad de la flota. El Ministerio de Defensa ruso precisó que en la interceptación del intruso participó la tripulación de un avión similar del cuerpo de guardia. Los pilotos llevaron a cabo con éxito la búsqueda y detección del objetivo y a continuación efectuaron un lanzamiento simulado de misiles. Según los datos de control objetivo, el blanco fue destruido en el lugar previsto. Los cazas llevaron a cabo sus tareas de entrenamiento en condiciones meteorológicas difíciles, declaró el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con la decisión del comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin, desde el 14 de abril se está llevando a cabo una inspección sorpresa de las fuerzas de la flota del Pacífico. En la inspección participan la aviación de largo alcance, la aviación del Distrito Militar Oriental, las unidades y subunidades de apoyo. Aviones antisubmarinos rusos Tu-142 detectaron submarinos enemigos. Los aviones antisubmarinos Tu-142 de la flota del Pacífico de Rusia realizaron un ejercicio de búsqueda y rastreo de submarinos enemigos durante una inspección sorpresa, informó el Ministerio de Defensa. En el marco de la inspección sorpresa, las tripulaciones de los aviones antisubmarinos Tu-142 practicaron en la zona marítima designada las tareas previstas. Búsqueda, clasificación y seguimiento de submarinos enemigos con lanzamiento de medios de búsqueda, especificó el Ministerio. Además de buscar submarinos, las tripulaciones de los Tu-142 realizaron vuelos para obtener el máximo tiempo de permanencia en el aire. Además, practicaron las habilidades de navegación de un rumbo fijo sobre terreno sin puntos de referencia y la coordinación de acciones en vuelo en ausencia de equipos de radio aérea en tierra. Tareas de entrenamiento similares, pero sobre las aguas del Océano Pacífico, fueron realizadas por los aviones IL-38 de la Aviación Naval de la Flota del Pacífico, añadió la Hicina Militar. Bombarderos de misiles estratégicos rusos realizarán ataques aéreos simulados en el Océano Pacífico. Los bombarderos de misiles estratégicos llevarán a cabo ataques convencionales contra grupos de buques enemigos en el Océano Pacífico durante una inspección sorpresa de la Flota del Pacífico, según ha informado el ministro de Defensa Sergei Shoigu al presidente ruso Vladimir Putin. Según el ministro, la fase final de una inspección sorpresa de la Flota del Pacífico comenzará el 18 de abril. Los bombarderos de misiles estratégicos realizarán vuelos al centro del Océano Pacífico con ataques simulados contra los grupos de buques del adversario, dijo Shoigu. Añadió que las fuerzas de la flota regresarían a sus bases una vez finalizada la inspección. Buques de guerra rusos disparan contra objetivos marítimos y aéreos en el Mar de Japón. Los buques de guerra rusos de la Flota del Pacífico realizaron un ejercicio antisubmarino en el Mar del Japón, así como disparos de artillería contra objetivos marítimos y aéreos durante un control sorpresa de preparación para el combate, ha informado un corresponsal de Riyanabosti. A primera hora de la mañana, los buques abandonaron sus bases permanentes y, desplazándose, llegaron a la zona designada del campo de entrenamiento en el Mar de Japón. Los buques realizaron maniobras tácticas en diferentes líneas y proporcionaron todo tipo de defensa y protección a la escuadra de buques en la travesía marítima. El gran buque antisubmarino admirante Panteleyev y la fragata Mariscal Shapochnikov efectuaron disparos de sistemas de artillería de 100 milímetros AK-100 y AK-190, así como de cañones de tiro rápido de 30 milímetros AK-630 contra objetivos marítimos y aéreos que simulaban los de un enemigo en un polígono marítimo cerrado a los buques civiles. A continuación, las tripulaciones de los buques participaron en la búsqueda y destrucción de un submarino del enemigo. Con este fin, los helicópteros K-27PL con estaciones de sonar fueron enviados desde las cubiertas de los buques. También llegaron a la zona del ejercicio aviones antisubmarinos de largo alcance Tu-142M-3. El buque almirante Panteleyev disparó bombas de prundidad propulsadas por cohetes contra el submarino enemigo en las coordenadas indicadas por los pilotos. Los buques también detectaron un misil antibuque según el plan del ejercicio y realizaron una operación de interferencia pasiva para contrarrestarlo. El buque Mariscal Shapochnikov y el almirante Panteleyev también lanzaron misiles antiaéreos del sistema Kinzal contra un objetivo aéreo simulado. A continuación, se descubrió y destruyó una mina flotante que amenazaba la navegación civil utilizando los sistemas de artillería del buque. Sergei Merkulov, comandante de la fragata Mariscal Shapochnikov, declaró a los periodistas que se habían completado todas las tareas y que el mando había calificado a la tripulación de excelente. Para su tripulación, el repentino control no supuso ninguna dificultad, ya que el buque sale al mar para entrenarse casi todas las semanas desde enero de 2023. La flota del Báltico de la Armada Rusa ha iniciado un ejercicio en el que participan 1.500 militares. Más de 1.500 personas, más de 50 unidades de equipo y unos 10 buques y embarcaciones han participado en la inspección de las fuerzas navales de la flota del Báltico tras el período de entrenamiento de invierno, que comenzó en la base naval del Báltico en la región de Kaliningrado, informó el servicio de prensa de la flota. Ha comenzado en la región de Kaliningrado un ejercicio en el que participan las fuerzas de la base naval báltica de la flota del Báltico. Las actividades de entrenamiento de combate se están llevando a cabo de acuerdo con la inspección prevista de la Asociación de la Flota tras los resultados del período de entrenamiento de invierno, dijo la flota. Según el servicio de prensa de la flota, en el ejercicio participan en total unos 10 buques de superficie, lanchas y embarcaciones de apoyo, más de 1.500 militares, más de 50 unidades de equipo militar y especial, así como aviones y helicópteros de la aviación naval de la flota del Báltico. En la primera fase, los órganos de gestión militar de la base del Báltico y una serie de formaciones navales, así como algunas unidades militares de la flota, se ponen en niveles elevados de preparación para el combate. A continuación, los grupos tácticos de buques abandonarán sus puntos de base y desplegarán fuerzas de la flota en zonas designadas del Báltico. En el mar Báltico, las tripulaciones de pequeños buques y lanchas antimisiles, pequeños buques antisubmarinos practicarán una amplia gama de tareas de acuerdo con su misión. Apoyo antiminas al despliegue de fuerzas y defensa antisubmarina de buques y lanchas mientras están anclados en las carreteras, especificó la flota. Además, las tripulaciones de los buques tendrán que practicar la navegación conjunta en orden de marcha única, repeler un ataque aéreo del enemigo, disparar contra blancos aéreos y llevar a cabo una batalla marítima de entrenamiento. Como parte del ejercicio, los grupos navales de la base del Báltico también realizarán prácticas de tiro de misiles y artillería contra buques y aviones enemigos. Por su parte, los nadadores de la unidad de guerra antisubmarina practicarán la defensa de los buques y submarinos de la flota y de sus emplazamientos contra los saboteadores enemigos, mientras que las tripulaciones de los sistemas de misiles costeros Bastión y Val llevarán a cabo ataques contra objetivos marítimos. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.